Y aquí tenemos a la princesa morena, la bella Suleyma. Luchadora internacional, varias veces ha estado en el lejano oriente, muy conocida ya en el Japón. Excampeona nacional. Hace poco perdió el campeonato con la marquesa. Y quiere recuperar ese cetro, Suleyma. Guapa en verdad esta mujer Suleyma. Aproximadamente unos nueve años de luchadora de Suleyma. Está enfrentado a lo mejor, a lo mejor de lo mejor en la lucha libre femenil. Vean, con la venta impulsándose se pudo llevar a Marta Villalobos. El derribe ahora. Un saldo de cuerda sale mal librada. Mal librada sale de este enfrentamiento Suleyma. La notable diferencia en el peso. Pero vean, a cambio tiene agilidad. Tiene habilidad. Trata de levantar estos más de 100 kilogramos de Marta Villalobos. No puede. El esfuerzo es grande por parte de Suleyma. La vence el peso de Marta Villalobos. Las patadas ahora de Suleyma. Vean la forma de caer de Marta Villalobos. Un espectáculo aparte está Bucer. Se ha hecho el relevo. Terevo de espalda a la sirenita. Frente a Venus. Esta sirenita practica también el físico-culturismo. Es una gran exponente de esta disciplina. Y tiene algún tiempo también ya dentro de la lucha libre. En rojo y azul, la cirerita. Se reclama ahí, gran baby, salgo. El que haya azotado a la Venus. Veremos ahora el relevo. En esta campaña de reaparición de Vicky Carranza en negro. Esta es Vicky Carranza. Se va a enfrentar. No sé, quiere pleito ahí con Rossi Moreno. Rossi Moreno no quiere saber nada de Vicky Carranza. Son luchadoras que se conocen de mucho tiempo atrás. Entra la Venus, pero Vicky Carranza no quiere nada con la Venus. Ella tiene un pique de muchos años con Rossi Moreno. Y es hora de saber quién es quién. Ahora sí, aquí está Vicky Carranza golpeando de esa barrera a Rossi Moreno. Ahí sorprendida la esquina ruda. Vean la forma de castigar de Rossi Moreno. Muy bella, pero muy ruda también está Rossi Moreno. La ex-monta asesina. Este tiempo formó una tercia. Era conocida precisamente con este mote, las montas asesinas. Rossi Moreno se casó. Estuvo algún tiempo fuera de circulación, fuera de la actividad luchística. Pero ha regresado. Viene con más brío. Con ganas de recapturar ese sitio que ha tenido dentro de la lucha libre. ¿Qué te ha parecido Luis Hernández el desarrollo de esta primera caída? Pues ha caído en la cueva de las lobos de Marta Villalobos, a quien ahí castigan impunemente a las técnicas. Constante el castillo que están ejerciendo sobre las bellas damas. Pero tal parece que este pique ya es de arroigo, porque precisamente ahí se encuentran las dos capitanas frente a frente. Hay que recordar efectivamente que Rossi Moreno comanda al bando rudo. Y Vicky lo hace por parte de la técnica. ¿Cuántos combates le hemos visto a esta Vicky Carranza? El candado, bueno, pero jalando de los cabellos y el centón a la guayira por parte de Rossi Moreno. Y sigue jalando de los cabellos ahí Rossi Moreno. Entra también la Venus, sorprende a Suleyma. Golpea de esta manera Rossi Moreno a Vicky allá en la esquina ruda. Y aquí arriba del cuadrilátero golpeando en esta manera la Venus a Suleyma. Entra al rescate la guapa cirerita. Sorprendida también por la Venus. Marta ahora se hace cargo de Suleyma. Atada a la filomena, vean. Vaya que si saben luchar estas mujeres. De los cabellos aventando. De esta manera a la cirerita. Espaldas planas, tres segundos. Ha quedado ya fuera la cirerita. Han eliminado ya la cirerita. Ahora Rossi Moreno castigando a Vicky Carranza hacia las cuerdas Vicky. Volando Vicky, impulsada por Rossi. Viene el centón a la guayira por parte de Rossi Moreno. Espaldas planas, dos, tres segundos. Fuera también Vicky Carranza. Han ganado ya las rudas. Han eliminado a Vicky Carranza que maneja al bando rudo. Ya no es necesario que suba Suleyma. Han ganado ya la primera caída. Vaya forma de anotarse esta primera caída. La ruda, Paco Forasieri. Sí, definitivamente muy superiores en el cuadrilátero desde el inicio. En realidad que Marta Villalobos. También la otra muchacha que ha tenido muy buena actuación es Vicky. Pero sin embargo no pudo demostrarlo. En el cuadrilátero se vieron dominadas completamente. Y por lo menos en esta primera caída no ejercieron la presión que se esperaba a través de ellos. Ahí está el clásico grito de Marta Villalobos. Han quedado ya eliminadas las técnicas. Esto ya es extra. Se supone que son los segundos de descanso para las técnicas. Pero mientras tanto tenemos aquí la repetición para ustedes, amigos. Llega la visión. El golpeo sobre Suleyma y sobre la sirenita. De los cabellos jalando ahí a la sirenita. Hacia afuera Suleyma. Vaya forma de castigar ahí de la Venus a la sirenita. Y la levanta y la azota ahí. Las espaldas claras para los tres segundos de rigor. Castigo más que suficiente para eliminar a la sirenita. Y ahí estaba esperando Rossi Moreno que subiera a Vicky Carranza. Vea la forma de castigar a Vicky. La vuelta y se preparaba Rossi para aplicar este centón a la guayina y eliminar a Vicky Carranza. Aferrado ya el silbatazo para esta segunda caída. Vamos a escuchar a nuestro compañero Luis Fernández. Adelante Luis. Gracias Miguel. Pues mi tiempo les han dado de sudor al cuadrilátero. La catapulta Marta Villalobos. Más de cien kilos y no precisamente de rock. Los que bailotean en el ring. Pero entra la reina, la princesa Suleima, frente a Venus, que es sujetada por Marta Villalobos. Interviene la sirenita, sin embargo, recibe castigo y misericordia. Estampamiento en la esquina del ring. Y enflando toda la rueda, la dama enmascarada, la Venus. Sobre la sirenita, en tanto, la descarga, feroz de Marta Villalobos. Castigando plenamente a Suleima, abajo del ring. En un pique que ya se traían previo a la lucha, estampándola ahí en la esquina Vicky Carranza. Estampada, arroz y moreno. Desatada en forma, por más que ruda, lo que está ejerciendo este trío descomunal que quiere acabar inmediatamente en dos caídas. Un castigo del que no han podido deshacerse las damas técnicas. Y tiempo y kilos de sobra, tiene Marta Villalobos para agarrarse contra dos. Abajo del ring, estampada. Y hacen lo propio con la sirenita. Arriba y abajo. Espectacular castigo. Descarga kilométrica la de Marta Villalobos. Sobre la princesa Suleima, casi inmóvil después de recibir tanto golpe de la dama monumental de esa muralla que hace vibrar el ring con su solo kilometraje. En el juego de cuerdas, un castigo de la Venus para dejar fuera del ring a Suleima. Y ahora el pique que ya se traen de tiempo atrás. Vicky Carranza en el piso. Rosy Moreno que dice, esta es mía. Y ahí, empleando un proyectil. Sin embargo, la reacción, la reacción espectacular que de pronto tiene la dama de negro en un desquite en que el público rugiendo para alentar a la dama de negro y que salga a todas esas negras intenciones para remeter ahora el grito de la venganza. Allá va la sirenita, sujetando a la tonelada esa muralla que difícilmente puede derribar pero que ya está recibiendo el castigo. Una reacción instantánea surgida de veras de ese deseo de venganza. Y el público apoyando ahora esa reacción. La princesa Suleima derribando esa mole humana de la dama Marta Villalobos. Y hacia abajo va la sirenita en persecución con la dama enmascarada. En el piso se ha prolongado el ring para estampar a la mole humana. Y en la esquina la reacción de Vicky Carranza. Una venganza de ojo por ojo y diente por diente y el robot que apenas y se puede mover. Ahí se encuentra ya, en el conteo de las 20 segundos para ver si es posible que reaccionen. Que suban al ring. Y ahí va la primera en aparecer. La muralla humana. Marta Villalobos. Mientras se ponen de acuerdo las damas técnicas para ver quién contra quién. Abajo del ring, ese pique prolongado. Vicky Carranza tomando venganza. Sobre Rossi Moreno. Y ahora sí. Arriba. Recibiendo con patada. Ya sangra Rossi Moreno. Que ahí reacciona. Pero en el juego de cuerdas todavía le queda elasticidad. Y con patadas voladoras. La deja en la lona. Pero cuando interviene Suleyma. Es sujetada por Marta Villalobos. Al encuentro de dos contra dos. Pero fallan las damas rudas. Haciendo quedar mal. Y de pronto. Para salir en la rana invertida y deshacerse de sus enemigas. Quedando en el ring, Suleyma. Sangrante se encuentra Rossi Moreno. Y vuelan espectacular el tope para derribar esa muralla. La reacción en una rana invertida. La vicky Carranza emponiendo fuera de combate a Rossi Moreno. Y ganar las damas técnicas en reacciones un tanto rudas. Pero surgidas por ese deseo de venganza. Para poner esta lucha empatada. Una caída para las rudas. Y la venganza. La venganza de las técnicas. Atorado ya el silbatazo para esta tercera caída. Vaya reacción que tuvieron las técnicas en esta segunda. Nos encontramos ahora en la tercera. Una caída formando. La gente feliz en esta monumental arena vésico. Y seguramente que ustedes, amigos de Galadición, también están disfrutando de este bello espectáculo de la lucha libre. Vaya fiche el que se traen. Vicky Carranza y Rossi Moreno. Cuidado. Esto puede derivar a una lucha de cabellera. Aquí tenemos a la fiderita frente a Marta Villalobos. Atatada a la filovena por parte de Marta Villalobos. Villalobos sobre la filerita. La guapa filerita. Ahí está. Estrellándose en esa muralla. Y la plancha espectacular de Marta Villalobos sobre la filerita. La jala Suleima. Rescatando ahí a su compañera. La princesa Suleima. Le ha tocado bailar con la marea. Vean. Ayudar ahí por la filerita. El centón. Toque de espalda sobre Marta Villalobos. Interviene la Venus. La dama enmascarada. Vaya lucha. Vean en qué forma va Marta Villalobos hacia su esquina. La rara por parte de Suleima. Dos segundos. Antes de los tres se rompe la Venus. El crotch. Se fue un suple. Derivó en suple. Y ahora tenemos a la filerita frente a la Venus. Las patadas voladoras de la filerita. Ahí está aplicando la guapa sirenita, la de a caballo. Sorprendida por Marta Villalobos. Se dice que esta sirenita... Y no se dice. Está comprobado. Es una de las luchadoras más guapas dentro del pancracio mexicano. Y vaya que se inspiró el poeta para componerle aquellos versos a la sirenita cuando le decía... Eres una ninfa del mar. Eres la más bella sirena. Con tu mirada serena alegras mi navegar. Y aquí está en este mar tempecuoso la filerita. El intercambio de golpes de Vicky Carranza frente a Roxy Moreno. En una esquina castigando de fea manera Marta Villalobos a la filerita. Y en otra esquina la Venus. Castigando también a Suleima. El dominio ahora es de las rudas. El azotón de Vicky Carranza sobre Roxy Moreno. Dos segundos. ¡Tres! ¡Vaya forma de llevarse esta caída! Y con esto la lucha. Estaban dominando Marta y la Venus a Suleima y a la sirenita. Pero se enfrascaron en este combate del centro del cuadrilátero Vicky Carranza y Roxy Moreno. Y fue más lista Vicky Carranza. Terrible deseducadora sobre Roxy Moreno para el conteo de los tres segundos. Está pidiendo ahora Vicky una lucha de apuestas, lucha de cabelleras. Vaya que se ha humillado de fea manera Vicky Carranza a Roxy Moreno. No solamente le ha ganado la lucha, sino que de paso la ha dejado en estas condiciones sangrante Roxy Moreno. Vaya rostro que muestra ahora a Roxy Moreno. Y Vicky Carranza quiere esa lucha de apuestas. Tendrá que aceptar este desafío Roxy Moreno. ¿La han humillado? ¿Y de qué manera? Sube ya el anunciador en turno. Seguramente va ahí a anunciar la petición de Vicky Carranza de esta lucha. Está muy molesta también Marta Villalobos. Vean. Todo indicaba que se perfilaban a una victoria a la ruda, pero Vicky sorprendió a Roxy Moreno. Y ahí continúa el golpeo. La lucha ha terminado ya. Esto es extra. Ahí está castigando Marta Villalobos, que dura esquina, a la sirenita. Vamos a escuchar al anunciador en turno. Vicky Carranza. Vicky Carranza reza a Roxy Moreno a una lucha de cabellera contra cabellera. ¿Qué pasaron? ¿Qué pasaron, señor Fieri? Pues, un espectáculo aparte de lo que en este momento está sucediendo en el cuadrilátero. Cuando ya ha terminado, como se mencionaba, la lucha. Y ahora todavía surge un duelo interesante entre Vicky Carranza y Roxy Moreno. Vamos a ver qué sucede. Ya se traían un pique, como se mencionó, desde antes de que iniciara el combate. Y ahora en estos momentos en el agarrón, en el cuadrilátero. Bueno, la lucha ha terminado ya, pero el pique continúa. Y esto no va a terminar aquí. Se está subiendo Vicky a la segunda cuerda. Se la va a llevar seguramente en un suple corner. Vamos a ver. Los referis no pueden quitar allá Vicky Carranza. Reacciona por un momento Roxy Moreno. Y hacia afuera del cuadrilátero impulsada por Vicky Carranza. ¿Qué les parece, amigos, de la visión? Y se debo hablar. Gracias.